Música Hola, soy Raely de Grupo de Caosalores de Santa Clara El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que es la camisa, las insignias e implementos que vamos a usar sobre la camisa Lo más importante aquí, aparte de nuestra camisa, es que se van a dividir las insignias, sobre todo en dos tipos Las insignias de pertenencia, que indican el origen, que se encuentran en el lado derecho Y las insignias de vilestado, que se llaman al lado izquierdo Aquí por ejemplo tenemos solamente la camisa, como pueden ver Y vamos a empezar añadiendo parte por parte en cada uno de los implementos Aquí por ejemplo tenemos la paneleta Ya, esto depende mucho de los colores de cada grupo, por ejemplo en nuestro grupo Aquí está Y este de aquí Correspondiente con el nudo Después tenemos la insignia de grupo Que indica el grupo al cual pertenecemos Siempre es azul con letras blancas Siempre Y esta va en el lado derecho Estas son insignias de pertenencia Bien El lado derecho En la parte superior de la manga Después tenemos la insignia La insignia de grupo La insignia nacional, perdón La insignia nacional Dice Scout de Perú Y va debajo de la cinta De la insignia de grupo También en la manga derecha Después tenemos Nuestra insignia de rama En este caso Este es de Lovatos Esta va en la tapa del bolsillo derecho En la tapita del bolsillo derecho Luego tenemos Nuestra insignia de promesa Este es un insignia de promesa de monada Y esta va en el bolsillo derecho Y aquí tenemos un parche de eventos Siempre se pone el último evento al cual se ha participado En este caso este es el último que tenemos Y va encima del bolsillo Y con eso se termina lo que son Los insignias de pertenencia Que indican nuestro origen Ahora pasamos al lado izquierdo El lado izquierdo son las insignias Insignias de vida Scout Que indican nuestro transcurrir como Scout Vamos a empezar Con la insignia de registro anual Esta por ejemplo es una insignia de registro anual 2017 Y esta insignia va en la tapita del bolsillo izquierdo Ahora tenemos nuestra insignia de Scout mundial Que todos tienen esta insignia Esta insignia es mundial como dice el nombre Y esta va en el bolsillo izquierdo En el mismo bolsillo izquierdo Ahora pasamos a El distintivo de patrulla Este es un distintivo tipo cinta También puede ser tipo insignia Y si es el tipo insignia Tiene que tener máximo dos colores solamente En este distintivo de tipo insignia El tipo cinta va a estar Ese insignia tiene dos colores Pero debe ser de un solo color Por ejemplo una patrulla amarilla Y una patrulla rosada Luego pasamos a la insignia de progresión Aquí tenemos una insignia de progresión El lobato tiene cuatro progresiones Esta es una de ellas Y esta va en el bolsillo izquierdo Y por último las especialidades Las especialidades van alrededor de la insignia de progresión Aquí por ejemplo hay una de notación Y una de primeros auxilios Debajo de la manga izquierda Debajo de la insignia de progresión Bueno al final les dejo una captura De como se ve todo completo Y practiquenlo Y practiquenlo Vayan poniendo Antes del video Vayan viendo donde va cada parte O dibujenlo Y ustedes nos pueden practicarlo en casa Gracias En esta foto podemos ver la camisa completa Con la paneleta El nudo Las insignias de pertenencia Y las insignias de vida scout Las siguientes fotos Vamos a ver Las insignias con sus detalles Para que los tengan presentes Y puedan seguir practicando Suscríbanse al canal Subimos videos los días martes y viernes Suscríbanse al canal ¡Suscríbete al canal!